Bueno mis amigos, ya está Mayra López Mulero aquí que hoy no la calla nadie, nunca la callan pero hoy menos. ¿Qué ha pasado Mayra? ¿Cómo estás primero que todo? Pues estoy un poco atónita con lo que me ha ocurrido a mí, porque si esto me ha ocurrido a mí, imagínate lo que les tiene que estar ocurriendo a cientos de miles de personas que quieren insertarse en los procesos políticos para participar de las elecciones generales. Tú sabes qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ayer en la tarde, entre 1 y 45 y 2 y cuarto de la tarde, yo me personé a la Comisión Estatal de Elecciones a nivel central con el objetivo de llevar a un amigo a inscribirse después de 20 y pico de años sin participar en las elecciones y aproveché esa coyuntura para realizar una transacción electoral muy sencilla, que es el cambio de unidad, que no es otra cosa, que antes yo vivía en una urbanización y ahora vivo en un condominio dentro del mismo San Juan. Allí se me ofreció un servicio muy bueno y esta mañana yo me fui con mis documentos y evidentemente hay un documento que es como un recibo de la gestión que realizaste, yo lo firmo, lo conservo. Para mi sorpresa, cerca del mediodía recibo información de que toda mi transacción electoral está difundida a través de internet en violación a mi derecho a la intimidad y en claro menosprecio a mi privacidad. Y eso está motivado, según mi criterio, por alguna razón oculta, ilegítima, ilegal. O sea, que lo que tú, la transacción que tú hiciste, que tienes que proveer tus datos personales, fue publicada. Eso es correcto. Y entonces... En las redes sociales. Es publicado en un chat que pertenece a un grupo de personas que militan en un partido político. Partido en el que yo no milito, el país sabe que yo no estoy afiliada a ningún partido político. Yo toda mi vida he votado por candidatura. ¿Qué pasa? Fíjate qué interesante. De no haber ocurrido esto, yo no me hubiera enterado de la magnitud de este delito. Porque aquí hay varios... Hay delitos, eso te iba a preguntar. Hay delitos estatales y hay delitos federales. Y yo me propongo tomar medidas y acción dirigidas a la Comisión Estatal de Elecciones, a las autoridades federales y a las autoridades de ley y orden. Porque esta información puede ser utilizada para distintos objetivos ilegíticos. Eso te quería preguntar. ¿Qué objetivo puede haber detrás de publicarte la... Bueno, desde persecución política, porque fíjate qué interesante que hagan esto. Y fíjate que el voter view, y quiero que vean la imagen. Esta imagen es tomada de una computadora que solo tiene acceso a los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones. Tú no puedes imprimir lo que está proyectado en esa pantalla. O sea que fue un empleado de la Comisión. Por eso le sacan la foto y ponen a circular y yo me entero de que forma parte de un chat. Porque un integrante de ese chat, que se refiere estrictamente a militantes de un partido político, que me quiere mucho, entra en pánico y en indignación. Me llama desde Estados Unidos para prevenirme de estas circunstancias porque aquí incluso está en juego mi seguridad. Aquí se está divulgando información que se refiere a mi dirección residencial. Aquí se está divulgando información que se refiere al nombre de mis padres, fechas de nacimiento, datos que pueden ser utilizados para múltiples cosas. Y si eso lo hacen contra Mayra López Mulero, que el único pecado que tiene es que asume postura, que ha sido vocal particularmente, en darle seguimiento a la aplicación de este código electoral en estas elecciones, desde antes de que se firmara hasta el presente. Imagínate lo que está pasando por ahí con los demás. ¿Qué te propones hacer, Mayra? Más allá de la denuncia, ¿piensas hacer algo? Sí, claro que sí. ¿Vas a actuar probablemente? Yo soy jurista. ¿Por eso? Y yo entiendo que hay unas disposiciones en el U.S. Code que aplican a esta situación. Esto es bien fácil, porque aquí incluso son tan torpes que en los nombres que aparecen en el chat están sus teléfonos, está su identidad. Sabemos quiénes son esas personas. Ahora, le compete a las autoridades garantizarle al país que estas circunstancias no se van a seguir repitiendo como antesala a unas elecciones generales. Tú calculas que fue alguien de la propia comisión donde tú estabas haciendo el trabajo que dijo, tiene una foto y se la manda a sus panas para, mira, Mayra está haciendo algún tipo de transacción interna. O sea, te han cogido tus datos, un proceso privado tuyo y de tu transacción y la han publicado en ese grupo. Eso es una violación a mi privacidad. Eso tiene unos objetivos que se apartan de lo legítimo. Por eso se esconden cobardemente para hacer esto. Desde tu conocimiento, dos preguntas. ¿Sabes si está en otro lugar en el internet aparte del chat? Y segundo, si te comunicaste con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. En este momento, hasta donde tengo conocimiento, se está divulgando a través de este chat, pero desconozco la cantidad de gente que tiene acceso a esta información y yo no controlo que lo puedan transmitir a terceros. Hablaste con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Me propongo a exponer por escrito esta situación. Tuve contacto hoy con varios funcionarios de la comisión para que me orientaran sobre el alcance de esta situación. No tengo duda de que fueron funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo los puedo identificar, mi amigo los puede identificar. Esto no se va a quedar así. Y yo quiero ser clara. Esto es un asunto sumamente delicado. Aquí ya hay una historia previa de carpeteo, de persecución contra gente, porque pensamos de una manera distinta a aquellos que se quieren apropiar del proceso. Maira, ¿esto constituiría delito estatal o ya al utilizar redes sociales puede expandirse a delitos federales? Sí, puede configurar delitos estatales y delitos federales. Y piensa llevarlo hasta las últimas consecuencias a nivel federal incluso. Claro, porque fíjate que el problema que estamos enfrentando es que este es mi caso. Yo jamás imaginé que esto me iba a pasar. Pero esto está pasando ya. Ahora, recientemente hubo una denuncia con relación a una visita que hicieron en una ejida en Miramar, donde tuvieron esa información privada de los viejitos. Esto es un delito muy serio. Lo es. Harás también denuncias a ver si el Departamento de Justicia de Puerto Rico realiza una investigación. Hay que moverse rápido para que puedan incautar esas computadoras y saber quién la utilizó. A mí me parece, definitivamente yo voy a tocar todas las puertas porque entiendo que esto es bien delicado y que es bien peligroso para nuestra democracia. Yo creo que ha llegado el momento de que el país se ponga de pie y repudie estas acciones. Porque yo me enteré, porque un integrante de ese chat tuvo la deferencia de advertírmelo. Pero hay miles de personas que probablemente están siendo objeto de situaciones similares y no se enteran. Bueno, fíjate, qué casualidad que nosotros tenemos aquí a todos los comisionados electorales de los partidos políticos cuando terminemos este segmento, arrancamos a las 8 con el straining y aquí van a estar todos. Y la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿cómo se pudo haber retratado toda esta información personal y distribuido a través de... Yo me voy a quedar en el estudio porque para mí esto es bien importante y me quiero asegurar de tener todas las herramientas necesarias para llevar esto hasta las últimas consecuencias. Excelente. Gracias, Ferdinand. No, gracias a ti por hacer esta denuncia aquí y vamos para adelante contigo a buscar quién fue el responsable. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Para revelar la dura realidad que vivieron al ser separadas. Además, usted quiere donar sangre, pero no sabe dónde. En solo minutos le hablamos de un evento que usted no se puede perder y de algo más que involucra a uno de los nuestros. No se retire. Bueno, mis amigos, son las 8 en punto de la noche. Arrancamos el straining de jugando pelotadura y tal como me comprometí con ustedes, aquí están todos los comisionados electorales de los partidos políticos en Puerto Rico. Aquí está Aníbal Vega Borges por el partido no progresista, Carla Anglero por el PPD, también está Roberto Iván Aponte por el partido independentista, Juan Frontera por el proyecto de dignidad y también Lilian Aponte por Victoria Ciudadana. Saludos a los 5. Saludos, saludos. Buenas noches. Bueno, yo tengo otros temas electorales y el equipo también, pero hace escasamente un minuto estuvo sentado en la silla que está Roberto Iván Aponte, Mayra López Mulero. Y Mayra está denunciando una especie de intromisión de empleados de la Comisión de Estado de Elecciones que retrataron una transacción electoral que ella hizo, la tenemos en pantalla, ella hizo un cambio de dirección, que en ese cambio de dirección hay unos datos personales, nombre de los padres, información personal, teléfono y lugar donde va a vivir, la retrataron y la pusieron en un chat de personas que están afiliadas a un partido político. Esa es la denuncia que ella hace ahí, ella dice que también hay delitos aquí, y quiere saber cómo se va a atender esto y se propone proceder legalmente y hablar con la Presidenta de la Comisión y muchas cosas más. ¿Cómo reaccionan, Aníbal y todos los demás? Bueno, mira, hay una información en la Comisión Estatal de Elecciones que es privada del elector y se supone que la Comisión Estatal de Elecciones y sus empleados protejan eso. Si ha habido alguna violación, ella tiene derecho a radicar una querella en el FBI, y dependiendo específicamente cuál fue la información que se dio a la publicidad, pero también ella puede radicar una querella juramentada a la Comisión Estatal de Elecciones y se inicia una investigación. ¿Ustedes no lo ven como poca cosa, Carla? Claro que no, Ferdinand. Es una cosa seria. Lo que está presentando en la pantalla es el border view. ¿Dónde está el registro electoral? De hecho, tan siquiera las oficinas de los comisionados podemos imprimir esa información, porque es información sensitiva de los comisionados, ¿verdad? El del registro electoral. ¿Qué empleados tienen acceso a esas computadoras con esa información? Los puestos, no los nombres, los puestos. Los oficiales de inscripción, pero es para trabajo electoral. Más nunca para tú fotografiar, porque como no lo puedes imprimir y pasarlo en los chats. Sabemos que Mayra es una persona que ha fiscalizado mucho, tanto el gobierno de turno como la Comisión Estatal de Elecciones. Y tú, ver que una persona llega a hacer una transacción electoral y fotografiarla, ¿con qué finalidad? Pero yo no veo pasivos y no recopiladoras. No todos los empleados dentro de nuestra oficina o dentro de las oficinas tienen acceso al border view. Tienen que tener unas especificaciones y OCIPE darle acceso a esos, a unos empleados específicos. Y se tienen los nombres de esos empleados que tienen acceso. Yo creo que en ese sentido, una querella formal, que es el proceso, sea, ¿verdad? La policía o sea a través de... O sea, con esos datos que tú dices, con una querella que ya jadique, se puede proceder. Sí, sin duda. Y se puede verificar quién en específico abrió el nuevo de Mayra. Sí, sí, quién fue la persona. Y algo menciona Carla bien importante. Mayra es conocida en Puerto Rico por, ¿verdad?, su proceso de fiscalización. Y si está un chat, qué chat es, sí que no hay duda que es algo sumamente peligroso, ilegal, y hay que atenderlo. Ahora, sí hay algo que señalar. Por otro lado, se han presentado querellas anteriormente en la Comisión Estatal de Elecciones y no se ha sido uniforme. Y eso preocupa muchísimo. Porque antes había un comité de querellas que debía regir actualmente, pero en las primarias hubo señalamientos y ¿qué pasó? Nada. Ok, Aponte, ¿cómo lo ves tú? No, para mí es alarmante y es preocupante. Y se une a lo que vienen siendo varios incidentes en donde se está utilizando información del registro electoral de una manera errónea y equivocada. ¿Verdad? Lo vemos ahora con Mayra, que espero, ¿verdad?, que haga la querella y se pueda investigar. Pero también lo vimos con Tomás Rivera Chatz cuando publicó información de periodistas. Lo vimos, ¿verdad?, lo que está sucediendo con los electores, particularmente con el formulario que vimos de Miguel Romero. Hay una preocupación genuina sobre los datos electorales y quiénes la están manejando y para qué uso lo están usando. Y hay que atenderse urgentemente de parte de la Comisión Estatal de Elecciones. Mayra, ¿te satisfacen las contestaciones de las comisiones electorales? Mira, yo creo que estamos todos enfocados, pero lo más importante es que hayan consecuencias. No podemos continuar viendo en nuestras narices cómo se viola la ley, cómo se está cometiendo constantemente irregularidades, cómo se pone en entredicho la confiabilidad del trámite electoral si no se toma acción. Y evidentemente vamos a ver quiénes están detrás de esto. Y yo voy a descubrir quiénes fueron. Bueno, ustedes plantean que con tu querella se puede ver quién fue el que abrió la computadora y quitar los datos. Yo voy a explicar a los empleados, y yo los vi y estuve frente a ellos varios minutos. Venga, Daniel. Este es un proceso que una vez que ella radique la querella, le aplica el 3.5 específicamente del Código Electoral para iniciar una investigación. Y eso no va a coger mucho tiempo en esta investigación, porque los comisionados designarán específicamente a unos investigadores. Pero ustedes, los comisionados electorales que representan a los partidos políticos puertorriqueños, no tienen facultad y autoridad para exigir que efectivamente haya consecuencias, porque ustedes están hablando ahí, pero si no pasa nada, pues todos terminamos cruzados de brazo. Exacto, eso mismo iba a decir, no hay que esperar que se haga una querella, porque ya todos tenemos conocimiento de esto, y ahora mismo se va a someter una solicitud de investigación. O sea, mañana ustedes estarán trabajando, independientemente de que Mayra llegara. Por esta servidora tienes ese compromiso, pero la comisión tiene que accionar, no solamente nosotros hemos llevado de las solicitudes de investigación, que precisamente se quedan en nada, porque la comisión no acúa. Tienes que tener una querella juramentada. Claramente, vamos a hacerlo, pero mi recomendación, y Mayra es abogada y sabe los procesos. La querella es importante. Él tiene que presentar la querella para que no haya excusa. Pero nosotros vamos a seguirle cerca el caso, Mayra. Vamos a ver qué pasa, esperamos que tú procedas con tus acciones, si son legales o administrativas, y con mucho gusto vamos a cubrir todo esto, porque realmente es alarmante. Segundo tema. El inmundo planteó que hace unos días atrás, unas semanas atrás, la necesidad de tener más colegios, que la cantidad de colegios eran 3.500 colegios, era muy poco, y dijo que era desastroso lo que iba a ocurrir por las filas de mensa. Finalmente se corrigió la cantidad de colegios, ahora creo que son... Nosotros radicamos una resolución de reconsideración ante la presidenta interina de la comisión, y ella determinó específicamente que van a ser aproximadamente 274 electores. Eso te va a dar aproximadamente 4.600 colegios. Se había reducido en el 2020, fueron 4.524 colegios. Obviamente tú no le puedes quitar aproximadamente 1.000 colegios, porque las filas llevan a ser largas. Así que nosotros entendemos que lo que ha establecido la presidenta de 4.600 aproximadamente es personable. ¿Quiénes estaban en contra? ¿Ustedes estaban en contra? Lamentablemente en Puerto Rico no se utilizan las estadísticas. 3, 4 años seguidos, bajando la población, la participación electoral, entre 200 a 300.000 electores menos. Hay menos votantes. Ha habido una inmigración masiva. Tú tienes que ver bien las estadísticas. Y basado en la disminución de estadísticas, basado en economizar dinero, cuando tú separas un colegio, te cobran 15.000 pesos por día. Basado en eso, ¿qué entendíamos? Que debía ser menos. Y vamos a ver el número final. ¿Ca cada colegio cuesta 15.000 pesos? La presidenta no dijo específicamente son 4.000, 4.250, 4.500. Vamos a ver al final de camino que no luzcamos mal y que sean más colegios que en las elecciones pasadas. Cuando hay 200.000, 300.000. No puede haber más colegios de las pasadas elecciones, porque quizás a los compañeros se lo olvidan, pero nosotros sí. Llegamos a acuerdo, fue menos de 4.500. 4.524, no puede pasar de eso. Pero vamos a sacar el cálculo pasando en 270 y pico. Es bien importante y no se nos puede olvidar de lo que pasó en las primarias con las máquinas de escrutinio y el tiempo que pasa un elector al pasar las máquinas. Estamos hablando de las papeletas por las máquinas. Cinco papeletas, que al menos dos, muy probablemente los electores la echen en blanco. Esa papeleta regresa para interactuar con el elector si en efecto la quiere enviar en blanco. Estamos hablando de cerca de dos minutos por elector. No podemos condenarlos a una larga fila. En otro tema, los reglamentos que se suponen que estén aprobados para las elecciones todavía no están aprobados. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están los desacuerdos pendientes? Me gustaría hacer un comentario con relación a eso. Mira, hay bastantes reglamentos que están fuera de términos. Se supone que los reglamentos la presidenta los tuvo que haber aprobado 90 días antes de las elecciones. Hoy hubo un caso en el Tribunal Superior de San Juan, donde nosotros estábamos diciendo que la dirección postal es la que determina el elector. El juez determinó eso. Fue bien claro con relación al voto ausente, pero no tan solamente eso. Lo más importante para mí en el Tribunal es que el juez dijo, ¿cuál reglamento voy a aplicar? ¿Este que fue aprobado 90 días antes de la primaria o el que fue después? Porque si el que fue después, de hecho, se puede cuestionar en el Tribunal en cualquier momento, que si nosotros no estamos de acuerdo y la presidenta no ha aprobado un solo reglamento, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Entonces hay un problema que tenemos que ir al Tribunal para ver qué decide el Tribunal con relación a eso. Porque la ley es clara. ¿Qué dice la ley? La ley dice que no se puede enmendar ningún reglamento. ¿Por qué coinciden? ¿Coinciden? Yo estuve en esa vista y escuché una cosa totalmente distinta a lo que escuchó el comisionado del partido. En cuanto al reglamento que lo hace mención, es el reglamento de voto adelantado y voto ausente, que a petición de los comisionados después de las primarias se revisó y se enmendó todo previo a los 90 días, porque se dio en julio. Los 90 días empezaban el 7 de agosto. Sí queda pendiente, que es preocupante, el reglamento de las elecciones generales, que ya fue atendido por el Pleno de la Comisión y ese sí está en manos de la presidenta a decidir. ¿Ha sido aprobado? El de los reglamentos de elecciones generales no. ¿Ha sido aprobado? No ha sido aprobado. Pero el que se está hablando en el tribunal era del reglamento del voto adelantado. ¿Y cuánto tiene que ser aprobado? En las elecciones se supone que esté aprobado 53 días antes, ¿o no? Todos estos reglamentos. Seis meses antes. Seis meses antes. Todos estos reglamentos, dice la ley, que tenían que haber aprobado. Faltan 53 días y no lo han aprobado. ¿Y eso es? De la mesa de los comisionados salió. Están los desacuerdos. No son muchos. Yo me puse a contarlo cerca de ocho desacuerdos en el reglamento de elecciones generales. Hay que resolverlos ya. A mí me gustaría hacerles la misma pregunta que le hicimos la última vez que estaban aquí todos ustedes. El desastre de las primarias. Si se va la luz, si se va el internet, ¿pueden garantizarle al pueblo de Puerto Rico que eso no se va a repetir? Yo te puedo decir que por lo menos el día 5 de noviembre se van a estar reportando los números, entiendo. La comisión ha trabajado, está aprobando los reglamentos. Viene, ya se ordenaron las papeletas, dejaba un millón novecientos mil. ¿Pero la respuesta es sí o no? La respuesta es sí. Se compraron baterías externas también para las máquinas, para mantenerlas con electricidad y que funcionen. Así que por lo menos lo que está en manos de la comisión. Roberto está cantando fau desde ahora. Mira, hay detalles. Mira, lo hemos hablado anteriormente, las estadísticas. Ustedes me preguntan hoy cuántos electores nuevos hay inscritos. Yo te doy un número y estoy seguro que no es el que tiene en la oficina de OCIPE. Voto adelantado, las estadísticas. Voto adelantado, voto ausente. Nos dan unos números, no están actualizados. Esos son problemas y son cosas básicas. Bueno. Porque en la noche de las elecciones hay que dar resultados. Gracias. Queda trabajo por delante. Gracias a los cinco. Vamos a ver qué pasa. Sigue ocurriendo el tiempo y no se logra tener una posición final sobre el particular. Vamos a ver si ustedes logran que esta cosa funcione, que todos estamos esperando que así sea. Voy a una pausa y regreso con esta historia que ha preparado Margarita, la segunda parte de este encuentro entre hermanos que hacía 18 años que no se veían. Vamos a verla. Tan pronto regresemos a la pausa. Así es, pero antes, usted confía en la confidencialidad de los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones. Usted votó en la encuesta, claro, y contundentemente el 90% indicó que no. Ay, ay, ay. Usted no se retire. Y de aquí al regreso, ¿cuál es la realidad que enfrentan los niños al entrar en el sistema de adopción? Hoy Karina y su hermana revelan el dolor de ser separadas. Y también le hablamos de un evento que usted no se puede perder. No se retire. Esto se pone bueno. No. No. No.